Bueno, queremos agradecer también la invitación Ya tenemos por alrededor de... Yo creo que hay mucha gente aquí que se acuerda más o menos de los 10 solters Tengo como 10 años de no venir a San Pedro Sula Y agradecemos por la invitación que nos hizo el Bar Netflix por estar aquí La siguiente canción llega por nombre ¡Siple! ¡Mor! ¡Zaar! ¡Siple! 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 ¡Lito! ¡Siple! 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 Pero tú sólo lo tienes que saber De camino a la verdad, solo se puede venir Porque soy un ciclo y un total Lo de esto, lo de tu amor Vibrate en la muerte Un posible un total Un posible un total De lo que soy Lo merezco de tu amor Vibrate en la muerte Un posible un total De lo que soy Lo merezco de tu amor Vibrate en la muerte ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!